Mira la cara de pelotón lo que tiene este tipo, por favor Pero no marcan a nadie Muy penal La concha de su madre Ah, pero el tipo está afeitadito con su saquito, sobre todo alemán Hay que ver la parte buena, che Por favor, boludo Es un pelotudo ahí en el banco suplente, la concha de tu madre Le hablan alemán a los jugadores, che, porque no lo entienden un carajo ¿Cómo no se mete en la tabla esa que tiene en el orto, boludo? En el orto se la meten Mirá Gatoni, muerto total, hijo de puta de ese Mirá dentro, como un pelotudo, eh No, no te dan ganas de los partidos Bueno, de hecho hubo, se podía haber hinchas neutrales Y hubo menos de mil hinchas neutrales O sea, llamativo, ¿no? Y eso que River tiene cualquier cantidad de hinchas en Mendoza Porque tuvo muy buenos resultados, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella final contra Boca, por ejemplo? Bueno, hablaban de que la entrada estaba a 50 mil pesos Y con la crisis que estamos viviendo hoy Es un poco entendible Igual me llamó la atención También es cierto que el equipo no está representando, ¿no? A la gente Y por eso la poca audiencia, ¿no? No, damos asco, boluda Coincido, coincido Toda la vida dieron asco ¿Qué quieren que pongan al Edema? El otro día se comió dos con la nu también Pero no aprendiste nada, el Divo, la concha de tu hermana Le estuvo cebando mate al pedo al Divo Todo este mes de la Copa América No, no, boludo ¿Cómo podemos tener un técnico tan pelotudo en River? La verdad De Michelli No, tomate la arma Y encima algunos lo defienden Sos arquero, hermano ¿Cómo no vas a calcular? Oh, Dios mío Mirá la pelota que pone el Peña, culiao Dios mío Inútil de mierda Otro guacho de mierda Que por algo ya sabemos por qué se fue de River La concha de su hermana Pero a quién quiere poner A Poncio, a Francesco Y a quién quiere poner Son todos horribles Encima nos agarré en un minuto más, boludo Pero si este tipo es inútil No lo vamos a empatar Y si por más que empate Que pase un milagro Se tiene que ir este tipo, boludo Es un blandito ¿Quién le dio el curso de técnico? Es inútil, boludo Está haciendo la pasantía en River, ¿no? Su primera experiencia con un plantel profesional Profesional Inútil de mierda Me haga Toni No, y Vareiro ¿A quién se le ocurre tener un jugador de eso, brudo? ¿A quién se le ocurre? Encima River ayer terminó jugando con tres nueves, ¿no? Borja, Vareiro Y cuando entró Ruperto O sea, fíjense el desconcierto de Michelis Estar jugando con tres número nueve O sea, necesita que te llegue la pelota también No solo tener los nueves Sí, sí, que no, sí Están en la lona La cara de sufrimiento me encanta No, no, boludo, dale ¡Chali, hijo de puta! ¡La cocha de tu madre! ¡Chali, Micheli! ¡Muerto! ¡Muerto! No puede ser, boludo Ni un partido había ganado Ni un partido No, no, boludo Yo no entiendo cómo Hay gente que lo puede bancar a este tipo Que no tiene una puta idea Y el otro, cabeza de chota Que está en el banco con el Lutz ¡Por Dios! ¿Qué es lo que hicieron estos tipos, boludo? Lo loco, gente Es que los errores fueron de River Defensivos graves ayer De Micheli fue un defensor De jerarquía, ¿no? Nacido en River Creo que salió campeón con River En ese famoso partido que Él fue arquero porque habían expulsado a comiso Ataja una pelota Le queda el rebote a Pipino Cuevas Que corre y mete el gol O sea, fue un defensor importante de Micheli Además, en el Bayern Múnich de Alemania En la selección argentina Subcampeona del mundo En el Mundial 2014 en Brasil Contra Alemania Pinola, también Jugadorazo clave En la defensa del exitoso ciclo Del muñeco Gallardo ¿Cómo puede ser que ellos Que entienden tanto de cuestiones defensivas Den asco así, ¿no? No se puede creer Los otros conchudos de mierda No hizo perder una final allá en Perú Con un hijo de mil putas de Flamengo Y el otro arquero de papel Desastroso también Ayudantes de campo son Sea table de mierda Se la pueden meter bien en el orto Hijo de puta Harto me tienen ya Harto Harto Andate, Micheli, boludo Andate Hacen un favor al River Andate No, me tienen harto estos culiados, boludo Harto me tienen Harto Refuerzos de papel Que trajeron ¿A quién se le ocurre Que Vareiro Gattoni Ledesma Pobrecito Una cara de miedo Tenía el otro día El otro Carboni Que está en el banco De adorno Eh No sé si lo nombré a Vareiro Vareiro Dios santo, boludo Solari, colido Andate a la puta Que te remí Parío Hijo de puta ¿Pero a quién juega? Muertos inútiles los dos ¿Qué explicaciones encontrás? ¿Y qué explicaciones encontrás? Nada Estás desconsolado ¿Qué difícil encontrar explicaciones? La explicación que le podés encontrar Que se vaya el hijo de Remil Puta de Micheli La puta concha de su madre Esa es la explicación Y vos también andate, Nacho Sos un blandito de mierda Vienen a chorear Vos, Lanzini Sos un cara dura Cara dura sos, boludo La 10 te dan Déjame joder, boludo Bueno En el momento que llegó Lanzini Era un refuerzo de jerarquía Un tipo que jugó muchos años En la Premier Jugó en la selección argentina Hubiese ido al Mundial De Rusia 2018 Si no fuera por La lesión que tuvo Las semanas previas ¿No? De rodilla Así que me parece Que eso no es un problema De la dirigencia El tema es que el tipo No rindió Y ese es el problema ¿No? Pero me parece que Cuando llegó el refuerzo Nadie se quejó Así que ahora Menos sangre Tienen estos tipos, boludo Acá tengo que sacar A Borja de todo, boludo Borja Es el que le viene dando Vida Al inútil De Di Micheli Borja, gente El único jugador De River En convertir Ocho goles En forma consecutiva Ya si me estoy En la historia De River Y llega un promedio De un gol Cada dos partidos Una animalada Lo que está haciendo Borja Hasta Paulo Díaz Estuvo bajo Es inútil Sos un inútil La concha de tu hermana A mí me parece Que también Zafa Mastantuono Que por lo menos Gambeteaba Intentaba ir para adelante Y hacer un poco De diferencia Lo que me llama La atención De este River Lo desnudo Que está ¿No? Porque Ayer no había Representación De la dirigencia ¿No? Los dirigentes Andan por Europa Buscando refuerzos La Secretaría Técnica Francesco Liponcio Ninguno presente Ahí en el estadio Mostrando la cara O sea Riquelme también Fallaba en eso Al principio Pero por ejemplo El otro día Cuando Boca fue A jugar a Ecuador Contra Independiente Del Valle Se lo vio En el palco A Riquelme Acompañando a la delegación Para estar de soporte Ante cualquier problema O sea En River Se está viendo Como que no hay Conducción En ese sentido No hay presencia ¿No? Y Respecto a la continuidad De Michelis Yo creo que la dirigencia También Ya le soltó la mano Y no lo despiden Por una cuestión De imagen institucional Ellos Viste Quieren cumplir El contrato Hasta el último día Como con todos Los técnicos No quieren pasar papelones Ellos bancan Los proyectos Que se yo Para mí La idea De la dirigencia Es que la misma gente Eche a de Michelis Ahora Va a ser una caldera El domingo En el partido De River Contra Sarmiento De Junín El estadio monumental Imagínate si 86 mil personas Te silban Te piden Que te vayas Empiezan a gritar Muñeco Muñeco Que quedó sin laburo En Arabia Y está libre Ese es otro condimento Que va en contra De Michelis El tipo No va a poder Aguantar Tanta presión Y para mí Él mismo Va a presentar La renuncia Más Incluso si River Llega a Obtener un buen resultado Contra Sarmiento ¿Por qué? Porque el problema De River Es cuando sale A jugar de visitante Perdió los tres partidos Que jugó en este campeonato Argentinos Juniors Deportivo Riestra Y ahora Godoy Cruz Entonces Por más que vos Ganes de local No te alcanza Ahora con talleres En octavos de final De Copa Libertadores Si te va muy mal Allá en Córdoba Como que la serie Hasta puede quedar Cerrada Y no te alcance Por muy buen partido Que vos hagas En el Monumental Gente me gustaría Saber su opinión Hinchas de River También De Michelis Tiene que seguir Lo siguen bancando Vale la pena Buscar un nuevo técnico Llega a armar Algo interesante Para el partido Clave De River Contra talleres Que estamos A dos o tres semanas Nos leo en los comentarios Gracias por el aguante Nos vemos en el próximo Chau Chau